Bien, vamos a ver, traigo unas tijeras. Ustedes no están en tijeras, ¿verdad? Sí. Muy bien, por favor atendo y venme ayudando a ensartar las cebojas. Para ti, para domina. Para traer compañeros más que van a... Muy bien, mientras yo les voy a indicar cuál es la actividad de hoy. Muy bien, tenemos los pedacitos que nos sobraron de cartón, son dos tiras así de cartón que nos sobraron. A estas tiras de cartón nosotros le vamos a dar la forma de una nariz. Vamos a subir esta con esta, es decir, las vamos a emparejar. Vamos a dejar así nuestras tiras, una con otra. Y vamos a trazarle una nariz, así como si fuera de gancho, como si fuera un zapato, algo así. Esta quedaría como así más o menos. O inclusive más pequeño, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a recortar, si ya tenemos montados nuestros dos pedacitos de cartón, va a ser recortar esta curva, para que ya nos quede una nariz así. Y al momento de pegarla, con nuestra horma, nos quede esta forma. Aquí va a ir nuestro ojo. Esta es la boca, la boca como la que estamos manejando. Y este cartoncito es el que vamos a recortar para montar el día de hoy, aquí en nuestra horma. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es sacar esa medida, sacar esa medida para montarla, aquí, ¿va? Esta se me hace muy grande, este, romina. Entonces, déjate la brazo para que quede como, si con el que más querida te lo está indicando. Entonces, con tus tijeritas, vas a llevarme a recortar los dos, para que quede parejito, ¿va? Muy bien. ¿Cómo vamos allá? Aquí tenemos la primera. Si quieres nada más insertar este, le voy a insertar todas las demás. Si quieres, voy a buscar los temas que quieras para que cortemos más rápido las narices. Voy a atrasarte tu nariz, ¿eh? Creo que para la tuya. Entonces, depende mucho de la que quieras, no quieres, como, para que cortemos. Y ahí, ¿qué puede ir para poder ir? ¿Y si me hace que ir con algo así? Sí. ¿No? ¿Cómo vas? ¿Para? Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está.